Vamos, ahora sí, aquí está la potencia musical, Orquesta Nacional, ya, coordinando con Firenz y Oseas. Y aquí está la presentación de la Orquesta Nacional, entrevenidos el Perú, el aplauso de la estiguida concurrencia, con Julio Rosario Guatuto. A lo largo de la estuola de la música nacional, nos ha entregado esto del Perú, y aquí es una de sus grandes inspiraciones. Julio Rosario Guatuto, y la Orquesta, envenidos el Perú. Y aquí está la posibilidad de que el Perú, el Perú, el Perú, el Perú, el Perú, el Perú. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 A ver si nos traen un bar de cajita de cerveza, la promotora. ¡Vamos a regalar a todos los que bailan! ¡Ya! ¡Solamente a los que bailan! ¡Vamos! que me trae creo dos pases pases para acá, nos vemos para el Dr. César Lugardo Ortiz canciones que nunca pasarán de moda me trae el sentimiento con el dedo mucho gusto, seguridad por favor y yo, para el Espíritu Toca y mierda contando que era tener Mi niño, condena que me trae ese que me trae ese yo no te habito que se quiera te habito que se quiera no te habito que se quiera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva Gira! ¡Gracias! ¡Viva Gira! ¡Cuidado vuestro amigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!